Dijo cómo están los locos, potros y potras salvajes, felices porque llega su aliado, el tigre, su amigo, su socio, su cómplice, su gran amor, su amante, que los va a potenciar y los va a sacar del corral, los va a sacar al primero tienen que salir al paso, no se desboquen, después un trotecito y después en la segunda mitad del año un gran galope porque es una apuesta grande, porque todo lo que quedó stand-by en el año del búfalo se concreta, así que para los caballos que también son el trío con el perro, el dragón y el tigre, son aliados para que les vaya cada vez mejor en el día a día, pero acuérdense de encontrar un buen jinete que los cabalgue. ¡Gracias!